Bueno, y vamos a seguir hablando, mire, porque ahora involucramos en esta discusión a Alfredo Cornejo. En Buenos Aires, el gobernador, invitado como presidente de la Unión Cívica Radical a nivel nacional, participó de un acto, de un almuerzo, fue en realidad del Rotary Club. Y allí fue muy claro respecto de lo que se viene gestando del partido que ahora le toca comandar a nivel nacional y que la semana pasada estuvo en Mendoza, precisamente debatiendo cuál era la posición del radicalismo dentro del Frente Cambiemos, cuál es la relación respecto de funcionarios de primera línea y aquellos que ocupan esos cargos amigos o del círculo íntimo del presidente Mauricio Macri. Y Cornejo, decíamos, no arroba algunos cuestionamientos respecto de figuras del Gabinete Nacional. Y qué más indicado que decir dentro de este mismo estadio de cosas con respecto a las tarifas, al combustible, y le pegó durísimo a Aranguren. Tal cual. Y de hecho, ya lo había anticipado en este comité federal que tuvo lugar en nuestra provincia el fin de semana pasado, el que estabas haciendo referencia, donde dijo, yo ya he hablado con las autoridades nacionales en otro momento, he hablado con Mauricio Macri, con Aranguren, con el jefe de Gabinete, Marcos Peña, le he planteado, decía Cornejo, el fin de semana pasado aquí en nuestra provincia, mi preocupación, nuestra preocupación como Unión Cívica Radical respecto de los aumentos de las tarifas. Pero bueno, evidentemente la respuesta que ha tenido no ha sido evidente porque el Gobierno Nacional sigue por su curso. Lo concreto es que en el día de hoy, en el marco de un ciclo de conferencias allí en la provincia de Buenos Aires, Cornejo, ya no sólo como gobernador de Mendoza, sino más bien en su rol de presidente de la Unión Cívica Radical y en pos de justamente empezar a hacer sentir el peso... Marcar la cancha. Marcar la cancha. Como se dice en la carga política. Exactamente. Cornejo hizo referencia a las tarifas. Habló de que es un sinceramiento necesario, un ajuste necesario el que se está aplicando. Pero hay que explicarlo. Y justamente ahí es donde dice Aranguren, el ministro que tenemos a nivel nacional de energía y minería, lo ha explicado con claridad. Y además sus recursos no están en nuestro país para generar de alguna manera esta credibilidad en el programa y en la política que se está implementando y de esa manera traccionar también. Hace mención a lo que Aranguren señaló respecto de los dividendos que había generado su carrera profesional y sus ahorros que están invertidos afuera. Exacto. Y que no los iba a traer porque todavía la economía argentina o en términos del funcionamiento económico del país no le generaban garantías. Aranguren después quiso decir que no era tan así, que se habían malinterpretado las palabras y Cornejo fue el hueso, lo cruzó y dice, de esta manera, actuando de esta manera, no vamos a poder evitar el regreso de los populismos en el futuro, entendiendo que nosotros los funcionarios o quienes somos los gestionadores de la cosa pública, somos los primeros que debemos brindar credibilidad y contagiarlo. ¿Le escuchamos a Cornejo? Lo escuchamos. Y de tanto mostrarle esperanza al ciudadano, los tres candidatos, pues el ciudadano nunca tomó cuenta de que estábamos en una alta fragilidad económica y que había una bomba de tiempo que había que desarmar porque si no explotaba. Y de tanto transmitir esperanza y marketing, hoy hay que explicar cosas que son difíciles de explicar. Salir del populismo, aumentando tarifas bruscamente porque es necesario, es un ajuste necesario un sinceramiento imprescindible de hacer, pero hacerlo sin explicar claramente por qué y a dónde y sin la colaboración de las empresas distribuidoras en materia de gas y de electricidad no es un buen camino. Hacerlo en el marco de un ministro de energía que explica el aumento de las tarifas con mucha racionalidad, pero que paralelamente dice que él no va a traer sus recursos al país porque no tiene credibilidad, hasta que no tenga credibilidad del programa económico de la Argentina no creo que haga bien a salir del populismo que sufrimos en la Argentina y va a ir hacia un sendero de normalidad como aspiramos todos. A lo largo de los más de 30 minutos que dura el discurso, en varias veces se lo escucha decir populismo. Habla de que durante la campaña presidencial los tres candidatos en su momento, incluido Mauricio Macri, hacían referencia a esto de generar demasiada esperanza en la gente, de plantear medidas que en el corto plazo iban a poder solucionar una situación que el mismo Cornejo habla de una bomba de tiempo. Bueno, si algo lo diferenció al mendocino de lo que pasaba en la campaña nacional es que Cornejo fue inteligentísimo en ese sentido. No estoy cuestionando ni estoy alabando la gestión, sino en ese momento preciso de la campaña electoral. Cornejo fue muy claro, dijo miren, no esperen de mi gobierno milagros porque la cosa viene muy complicada. Y es lo que le viene reclamando a Mauricio Macri desde aquel primer momento. De hecho, cuando asume Cornejo en Mendoza había que saldar deudas en el Estado. Cornejo dijo, no pretendan de mi gobierno, gobra faraónica, acá hay que sanear la cosa y tapar muchísimos agujeros. Y Macri es lo que le reclama hoy el gobernador a muchos ministros del gabinete. Señores, expliquen bien lo que está pasando porque generamos expectativas. Y ya lo dijo hace no más de 60, 90 días, Cornejo, metiéndonos ya de lleno en el tema político. Cornejo dijo algo que los radicales entendieron claramente y encendieron las luces de alerta. Mire, las elecciones del 2019, la coalición Cambiemos, coalición que él integra y además como máximo representante del radicalismo, no va a ganar las elecciones o no va a volver a ganar las elecciones por expectativas, sino con hechos consumados. En su momento pudimos haber ganado las elecciones a nivel nacional y a nivel local porque veníamos a ofrecer una alternativa. Refrendó la victoria, Cambiemos, refrendó la victoria en las elecciones de medio término. En donde la expectativa de la gente y las esperanzas de que cambiaran las cosas todavía estaba muy vigente. Bueno, Cornejo lo dijo un mes después, dos meses después de las elecciones. Miren, con expectativas ya no se van a volver a ganar las elecciones en el 2019. Por eso sale a marcarle la cancha de esta manera. Mirá que Aragón Gúnez es un ministro clave en el funcionamiento del gobierno nacional. Marcarle de esta manera la cancha a uno de los integrantes importantes que tiene el gabinete de Mauricio Macri. Y hay que decir que Cornejo a nivel nacional tiene un perfil sumamente conservador. Por lo tanto, más sorprende aún este rol tan combativo de alguna manera que está tomando para la Unión Cívica Radical. Caminó por ese senderito hasta que debió asumir la responsabilidad de dirigir a la Unión Cívica Radical a nivel nacional. Y está asumiendo lo que se le ha pedido. Y está ahora donde dice, marco la cancha o marcamos la cancha o directamente somos unos levantamanos en el Congreso. Bueno, habló de tarifas, habló de fútbol para todos, habló de que no hubo una explosión social cuando finalmente se quitó el fútbol para todos. Populismo en varias veces de su discurso nombrado. Puntualmente esta crítica fuerte contra el ministro de Energía y Minería, Juan José Aranguren. Y obviamente está marcando la cancha y busca que la Unión Cívica Radical tome más peso a nivel nacional el gobernador Alfredo Cornejo.